Al menos hoy, están en inglés, pero entiendo que esto no es un problema para ninguno. Lo he llamado así, la historia de las emociones y la antropología de la experiencia, porque, obviamente, otra forma también de responder, y lo vamos a ver, de responder a esta primera duda metodológica de cómo podemos tener acceso a las expresiones y a las experiencias emocionales, tiene que ver con la antropología y más en particular con lo que se ha denominado antropología de la experiencia. Luego voy a tratar estos temas con mucho más dificultad. Entonces, yo me gustaría comenzar con lo que ha sido un poco, uno de los ejemplos que yo podría traer, y he traído varios, y probablemente a lo largo de las sesiones que siguen vamos a ver otros muchos más, pero al menos en el caso del dolor, que es un tema que yo he trabajado durante mucho tiempo y que tendría a ser también una representación de la experiencia emocional y sensorial, en este caso suele ser el paradigma y suele tenerse como, digamos, la sensación o la emoción más subjetiva, el ser, el caso paradigmático es el prototipo, no hay filósofo que no se haya dedicado a intentar interagir si la subjetividad es un hecho o no objetivo de la conciencia, como dice Seo, que no se haya impuesto a reflexionar de una forma o de otra sobre el dolor. Da igual que sea en el mundo contemporáneo o que sea en el mundo moderno, cualquiera, desde Spinauza, por supuesto, hasta Ray Clay, o John Locke, o Dean Hume, o quien queráis, todos ellos han considerado que el dolor era la experiencia subjetiva casi por definición. Fue además una de las razones que ahí me llevaron a estudiarme. Si es la experiencia subjetiva, por definición, ¿cómo podemos escribir su historia? Si es que se puede escribir la historia de las experiencias subjetivas, incluyendo la historia de las experiencias emocionales o de las sensaciones privadas o cualquier otra categoría que queráis poner ahí. El problema muchas veces, además, es esta situación de dualismo, el problema que uno encuentra en la historia del dolor, o que encuentra específicamente en la historia del dolor, pero también en la historia de las emociones de manera mucho más general, es este dualismo entre lo que serían los acontecimientos públicos, las experiencias públicas, lo que se ve y lo que puede ser de alguna forma compartido intersubjetivamente, en este caso, por ejemplo, las representaciones visuales del dolor en la iconografía tardo-medieval, y uno siempre podría decir, bueno, pero esto en realidad es sólo una representación, pero no me afecta, porque no puedo tener acceso a las experiencias emocionales directas. Una de las cuestiones que me interesaba, por ejemplo, en la representación tardo-medieval del dolor, y sobre la que he dedicado algunas, he tenido interés en profundizar en ello, es justamente la dificultad que hay a la hora de comprender estas imágenes y saber encuadrarlas, saber encuadrarlas, saber qué es lo que significan, o dónde podríamos ubicarlas, si en el contexto de una historia general del dolor o en el contexto de una historia, por ejemplo, de la violencia. Bueno, son imágenes muy, digamos, un poco gores, ¿verdad? Pero la idea no es tanto quedarnos solamente en la parte más gore, en este caso, pues, el martirio de Tármula, que va a ser crucificada después de haber sido aserrada, lo que interesa es la posición de la cara, lo que interesa es el gesto, lo que interesa es el gesto emocional y la desproporción que hay entre el gesto de absoluta y no está alterada en absoluto, ¿verdad?, está tranquila, es lo que llaman los, algunos teóricos, el filopasianismo del retratado, es decir, está en una situación de completa tranquilidad, pese al ejercicio de violencia corporal. Por lo tanto, para nosotros, como historiadores de las emociones o simplemente como personas interesadas en saber qué es lo que está ocurriendo, tendríamos que enfrentarnos continuamente a este dilema, que es, ¿qué ocurre cuando las personas no se comportan de la manera esperada, de acuerdo con nuestros parámetros? Parecería que hay siempre una interioridad o una forma de ocultar a esta discrepancia entre la propia experiencia y no solamente, en este caso, la expresión, sino nuestros propios valores, nuestras propias expectativas. Bueno, la historia del dolor está repleta de casos semejantes. En este caso, por ejemplo, hago referencia con esta imagen a lo que sería el dolor vicario, que es el que uno no siente, sino que de alguna forma se hace eco de este dolor, pues es el dolor de todos aquellos que consideran que el dolor animal lo sienten como propio, de todos aquellos que defienden una empatía en relación al dolor que no es propiamente el que nosotros somos. Sigue habiendo, de nuevo, una desproporción, una ausencia de correlación entre la experiencia, la expresión de una experiencia que quizá dependería, y es lo que vamos a discutir, de consideraciones de naturaleza propiamente biográfica. Es decir, si no tenemos la confesión de alguien que nos dice, me duele esto, o si no tenemos realmente la idea de la ego fuente, que llaman los historiadores de las emociones, entonces no seríamos capaces de entrar a discutir si realmente se ha producido o no la experiencia señalada. Menos aún, en el caso de los animales o de otros seres no dotados necesariamente de capacidades lingüísticas, como por ejemplo, pueden ser los niños, pueden ser los locos, pueden ser personas con discapacidades de distinto orden, en donde la proyección es todavía mayor, porque habría que ver cómo podemos acceder a la experiencia interna de estas personas. Por ejemplo, en España, todo el debate alrededor de las corridas de toros, de saber si los toros sienten o no los mismos golpes, porque es un debate muy antiguo, que se hunde en realidad en los comienzos de la llamada allí, fiesta nacional. Bueno, otro tanto en relación a la proporción, esta es una imagen que os pongo a propósito, no tanto de la historia de la obstetricia, pero sí de aquellos dolores que han sido discutidos históricamente. Y de nuevo, que han tenido además una importancia manifiesta desde el punto de vista de la legislación, desde el punto de vista incluso de la regulación pública o privada de las prácticas de alumbramiento, en este caso. Ya sabéis que la obstetricia como práctica quirúrgica surge a mediados del siglo XVIII, es cuando realmente se profesionaliza la idea de que el parto tiene que ser asistido por cirujanos, y la idea global de estos cirujanos es que las mujeres se quejan en exceso. Bueno, esta idea, que no pretendo ahora, digamos, cuestionarla, es parte de nuestro problema, y lo vamos a ver mucho en este tipo de cosas en la tercera sesión, que lo hablamos de política de las emociones, vamos a discutirlo mucho, pero en todo caso es muy interesante todo el debate, que si las mujeres se quejan en exceso en los dolores de parto, que si no leyeran novelas se quejarían muchísimo menos, lo que hace falta es, por lo tanto, liberar a las mujeres de sus prejuicios tanto como de sus hijos, entonces hay que ayudarlas, alumbrarlas, hay que alumbrarlas, por así decirlo, hay que iluminarlas, hay que sacarlas de sus ignorancias, toda la retórica del XVIII, que luego, sin embargo, se va a ver también de alguna forma modulada por movimientos curiosamente contrarios a esta visión tan masculina, pero que tiene un resultado muy similar, por ejemplo, los movimientos del parto psicoprofiláctico, los movimientos del parto sin dolor, los movimientos que hoy en día también sostienen que en realidad el problema del parto es su medicalización, pues parten de un mismo principio, que si pudiéramos liberar a las mujeres de su miedo y de los prejuicios de la medicina clínica, sentirían mucho dolor y se quejarían también menos, ¿no? Quiere decir que, por lo tanto, es un debate que no se puede resolver solamente desde un punto de vista, sino que ofrece muchas perspectivas y donde en realidad la mujer siempre anda, o la protagonista, por así decir, siempre anda, pues como decimos en español, también su gracia, la fecha, la meta, un poco sin saber cómo organizarse y sin saber cómo podría llevar a cabo, cuál es el valor que puede dar a su propio destino. Bueno, hay infinidad de casos sobre esto, vamos a hablar mucho más de esto en la tercera sesión donde veamos hasta qué punto la historia de las emociones requiere de una política. Explicaré hoy brevemente sobre lo que es esto de la política, pero me voy a dedicar mucho más a otras cuestiones, ¿no? Bueno, en el caso de la cirugía dental, tanto más de lo mismo, en realidad la idea de que la, claro, a mí cuando me preguntan, la extracción dental durante el nacimiento, que se hacía a veces con un hombre subido en un caballo y quitaba el diente con una espada, teniendo cuidado, dicen los, de no llevarse toda la mandíbula, ¿dolía tanto como ahora? Bueno, pues la respuesta es no, en principio no, dolía curiosamente menos, dolía curiosamente menos, y dolía además de otra manera porque los valores contextuales eran muy distintos. Me gusta esta imagen porque es una imagen, si veis lo que dice la caricatura, dice extracción indolora de dientes por medio de la máquina de vapor, ¿no? La idea es un poco la misma del parto, si pudiéramos, en lugar de depender de un verdugo, de un cirujano que venga a saber el día que tiene, si pudiéramos tener una máquina que fuera capaz de extraer dientes de manera automática, entonces esto sería claramente ídolo. Bueno, veis que es una burla, de nuevo, pero es esta idea que estoy intentando transmitiros, parece que el dualismo es siempre irreductible, parecería que por más que hagamos esfuerzos para intentar comprender cuál es la experiencia, cuál es la experiencia directa de la persona involucrada, nunca vamos a alcanzarla, ¿no? Y todos estos son ejemplos en esta dirección. Me gusta esta, es el bólico Albertoni, es una de las más famosas esculturas talladas por el escultor barroco Bernini. De esta escultura decía Jacques Lacan, que era la típica escultura no de una mística, sino de una mujer teniendo un orgasmo. De nuevo, tenemos en consecuencia el mismo problema, que es el problema en saber si, en este caso, pues el de Rita de Asconi u otras beatas y santas de la época, pues realmente tenían eso que se podría llamar sexualidad sublimada, más que misticismo, si eran en definitiva unas histéricas compulsivas de acuerdo con la terminología del siglo XIX, o si por el contrario realmente sus visiones y pasiones y emociones místicas tenían un significado independiente. Hay un gran debate sobre esto, hay un gran debate sobre cuál es el valor que se tiene que dar al testimonio mismo de las personas involucradas, o en qué medidas se pueden hacer y se deben hacer o no, diagnósticos retrospectivos introduciendo valores ajenos, como por ejemplo hacía Lacan, que venía a decir o no. Esta mujer no tiene una transverberación mística, no tiene un éxtasis místico, esto es un orgasmo, lo que pasa que ella no se atreve a decirlo. Esta idea es muy similar a la de si las mujeres dejaran de leer novelas o no fueran tanto a la ópera, les dolerían menos los dolores de parto. Es el mismo principio de nuevo de indeterminación y de no confianza. Una de las cuestiones más interesantes en la historia de las emociones que os invito a que reflexionéis desde ya sobre ella, es si podemos hablar de emociones inconscientes o emociones desapercibidas. No me parece que las dos palabras no las voy a utilizar en el mismo sentido. Por dolores inconscientes o por emociones inconscientes, voy a referirme solamente a aquellas que no entran en el ámbito de la conciencia individual o colectiva, pero en general individual. Por supuesto, el psicoanálisis no tendría ningún sentido si no pudiéramos hablar de emociones no conscientes o de dolores, más específicamente, de dolores no conscientes. Esto parece una tremenda contradicción en los términos, daría la impresión de nuevo de que incluso en este caso el protagonista ya no es que no pueda, no sea responsable de lo que dice, sino que ni siquiera en realidad sabe lo que tiene. Y uno puede proyectar sobre él de manera todavía con más dimencia aquello que consideramos que es su enfermedad. Esto que dice Freud, de usted, mis pacientes entran con una enfermedad y se van con otra, porque llegan a mi consulta dejándose de dolores de espalda, de dolores de brazos, de dolores en las articulaciones, y se van con un diagnóstico completamente diferente de algo que ni siquiera sabían que tenía. La idea de trauma es muy interesante aquí, tanto desde el punto de vista psicológico como desde el punto de vista social. No que es un trauma social y si hay más dolores no conscientes desde el punto de vista de emociones, no conscientes desde el punto de vista social. Por ejemplo, la vergüenza, después de Auschwitz, que comenta una persona que creo que también habéis leído, que es la profesora, la directora del Max Planck for Human Development, de Freve, que en este libro que se llama Lost and Found, una historia de la vergüenza y de la humillación. Bueno, en este caso me gusta esta imagen porque es una representación de algo que forma parte de los miedos del mundo victoriano después del descubrimiento de la anestesia química en 1848, que yo no me quiero anestesiar porque lo que me ocurre es que voy a sentir todos los dolores pero no voy a poder quejarme. Entonces, ¿qué veis ahí? Una caricatura de monigotes de cloroformo martirizando al cuerpo que está como enterrado vivo. La idea del enterramiento vivo es muy interesante desde el punto de vista también no solamente de la historia del dolor, sino de la historia de las emociones, lo que vendría a ser un régimen emocional autoritario para utilizar las expresiones de William Reddick. Voy a referirme específicamente en el día de las políticas al cáncer. He distinguido entre dolores o emociones no conscientes y dolores o emociones desapercibidos. Claramente el cáncer y el dolor de cáncer ha sido uno de los grandes ignorados durante buena parte del siglo XX y en general en la historia de la vida. Habría que ver con otros muchísimos ejemplos de emociones desapercibidas o de uno de ellos que hay que mostrarles lo que se llama técnicamente, lo que llaman la literatura anglosajona técnicamente, los duelos sin franquicia, los duelos no franquiciados, lo llaman. Duelos no franquiciados son aquellas experiencias de dolor intenso por la pérdida de algo que no se considera que desde el punto de vista social pasa desapercibido. Por ejemplo, la pérdida de un paisaje para algunas comunidades, la pérdida de su patrimonio para otras comunidades, la pérdida de un amante o de un amante, que no es un acontecimiento público pero que a veces es mucho más importante que la pérdida de la propia esposa o del esposo o de otro familiar con quien la relación sentimental sea mucho menos de interés. La pérdida, por ejemplo, de un hijo que se va a estudiar fuera, pero no son todo eso acontecimientos de dolores no franquiciados, de dolores desapercibidos, de dolores en donde nadie te da el pésame, nadie te dice que voy a acompañar, en pesar de qué sentimiento, en general. Hay aquí en México nuestra amiga Sandra Rosenthal, esta profesora de la UAM, ha hecho este maravilloso documental sobre la piedra ausente, que es justamente la historia de la despatrimonialización del dios de la lluvia que está justamente ahora presidiendo la entrada del Museo de Antropología de aquí, de México. Lo que significó para, en términos de duelo, de duelo por supuesto desapercibido políticamente, lo que significó para los habitantes del lugar de donde fue retirado ese objeto. Bueno, el último ejemplo de esta idea es, por supuesto, los dolores de naturaleza nerviosa o de naturaleza psiquiátrica. Bueno, ya habéis visto todo esto, esta pequeña introducción que he hecho a propósito del dolor, que me ha servido un poco para profundizar en esta herida. Es una herida intensa, una herida sangrante, vamos a decir, es una herida que no se va a resolver fácilmente, que nos va a obligar a posicionarnos. En general, la herida además se compone de posicionamientos, por así decir, genéricos, y yo solamente voy a mencionar algunos, porque creo que buenas cosas que voy a decir aquí ya las habéis visto con otros profesores y otras doctoras. En general, la idea de que no tenemos acceso directo a las emociones, que además, por el contrario, a las emociones, a las experiencias emocionales y solamente a las expresiones emocionales, en realidad proviene fundamentalmente del estudio de las emociones que hizo tanto la psicología como la biología durante el siglo XIX. Las ideas, y no tanto la antropología o la historia, se podría por lo tanto decir que hay un cierto esencialismo a la hora de marcar lo que son las emociones, lo que son las experiencias emocionales, tanto por parte de la biología de naturaleza evolutiva, estoy pensando fundamentalmente en el caso de Darwin y su libro publicado en 1871 sobre la expresión de las emociones en los hombres y en los animales, donde el propio Darwin considera que las expresiones emocionales es lo más a lo que podemos tener acceso como restos vestigios del pasado evolutivo, pero que en todo caso sabemos que son constantes no solamente entre seres humanos, sino también incluso dentro del reino animal. De nuevo, para poner ejemplos de embarazadas, Darwin tiene unos párrafos maravillosos en ese libro sobre la hipopótamo embarazada de Richard Sparks, en donde él considera que los gestos y la expresión de la hipopótamo se corresponden con los que tendría cualquier mujer embarazada del momento. Otro tanto, naturalmente, con todas las diferencias que hay en psicología y ese no es algo que yo vaya a entrar, pero otro tanto en relación a lo que sería la idea de las emociones básicas que fue desarrollada, en realidad, por muchísima gente, en realidad la idea proviene casi del mundo antiguo, pero fundamentalmente es en los años 60-70 cuando aparecen esencialmente de la mano de Paul Ekman y otro es que seguro que ya conocéis, pues hay una serie de emociones básicas que a veces son 6, a veces son 8, a veces depende, ¿no? Van bailando, pero siempre más o menos están casi las mismas ahí y esas emociones básicas además producen en todos los casos las mismas expresiones, a veces de manera microprocesual. Esta es parte de la idea más interesante de Paul Ekman, consistía precisamente en esto, en que podríamos detectar al mentiroso, casi como una especie de máquina de la verdad, podríamos saber quién miente, porque no hay más que verle la cara, quizás no en una primera impresión, pero sí podríamos intentar saber quién está siendo sincero o no. Esto es lo que yo llamo, toda esta consideración un poco de la biología, de la psicología, lo que yo llamo en los lugares comunes de la interioridad, que vendría a ser, en realidad las emociones, hacen referencia a este serie por el catecismo, un catecismo, una especie de catecismo resumido del que va además unidad a los mandamientos. Las emociones tendrían a ser estados internos, no tienen por supuesto nada de externo, son propios, son subjetivos, son experiencias subjetivas, están localizadas además en el cuerpo, forman parte, digamos, de la forma en la que nuestro cuerpo reacciona, de hecho, también sería interesante ver aquí las diferencias entre algunos autores y otros, y pienso, por ejemplo, pues en el caso de William James, para quien la emoción sería la conciencia de la reacción física, y los historiadores de las emociones también a lo mejor tendríamos que responder a esto, saber si es lo mismo hacer una historia de la tristeza que una historia de las lágrimas, o una historia de la valentía, o una historia de miedo, o una historia de la reacción emocional, una historia de la adrenalina, por ejemplo, o una historia de la ansiedad. Podríamos trabajar sobre distintos parámetros, dependiendo de cuáles fueran nuestras divisiones emocionales. Uno de los aspectos, quizá a vosotros, a vosotras como historiadores, como humanistas, que creo que también hay gente de psicología aquí, os pueda interesar más, es esta idea que desarrolla Joanna Baird, en uno de los textos que creo que está en la bibliografía, sobre la historia del miedo, donde ella propone otro nombre que tampoco ha cuajado, que es aestesiología, quiere referirse al estudio de las emociones del pasado con esta característica de la aestesiología. En realidad, lo que lante detrás de la idea de la profesora Baird, es que la historia de las emociones no solamente puede ser la historia de las normativas emocionales, de las formas de restricción o de permiso, de las normas sociales que rigen los estándares emocionales de lo que hablaban los STEMs, o de las normas de conducta social de lo que hablaban la rectoría, sino que también involucra una historia del cuerpo. Bueno, pues para eso, esta historia del cuerpo, que a los historiadores nos parece más o menos obvia, tiene todos los inconvenientes y todas las dificultades para los psicólogos y los biólogos que consideren que en realidad el cuerpo se mantiene constante, que es un dato, que es un dato de la evolución y que no hay más historia del cuerpo, o del sistema nervioso, o del sistema simpático, o de lo que queráis, del sistema límbico, de los relacionados más o menos todos ellos con la historia de las emociones, que es la que proporciona la propia historia evolutiva. Pero no hay, por así decir, una historia cultural del sistema nervioso, no hay una historia cultural del sistema límbico, no hay una historia cultural de las emociones, hay una historia natural, adaptativa, una historia biológica de las emociones. Bueno, los historiadores, en general, casi todos, casi todos llevamos haciendo, casi todos los historiadores culturales, llevamos haciendo con mayor o menor fortuna historia cultural del cuerpo, aceptando que el cuerpo tiene también una historia, y no solamente una historia biológica, pero esto cuando llega al caso de las emociones, todavía hay resistencias muy importantes, en el sentido de las descargas de adrenalina siempre han sido las mismas, en el caso de miedo, por más que Aristóteles, claro, no podía tener el mismo miedo a volar. Esto, quizás sí lo tenía, pero lo tenía, digamos, de manera imaginable, pues luego no podía tener miedo a algo que no podía experimentar, o la mayor parte de nosotros, al menos en el mundo en el que yo vivo, pues los ejemplos de William James sobre el miedo al oso, pues bueno, a mí me son completamente desconocidos, porque yo jamás he estado durante el oso, y la verdad es que no sabría cómo lo es. Bueno, esta es la idea general de, bueno, puede cambiar el objeto de la emoción, pero la reacción física se va a mantener constante, porque es una constante, es un hecho mismo de la biología. La tercera gran característica de este panorama sería, bueno, pues es, no está sometida a control, es decir, se trata de actos involuntarios, yo no puedo, no puedo, esto es muy importante por cuestiones también políticas, yo no puedo indignarme porque quiero, no puedo indignarme, voy a colarizarme porque me dé la gana, no puedo enamorarme voluntariamente, no puedo odiar tampoco, no puedo sentir sorpresa, pues de alguna forma que tampoco puedo estornudar voluntariamente. Se trata, por así decir, de actos y reflejos que no dependen de mi voluntad, son involuntarios, y además, para algunas escuelas, son independientes de los juicios. Esto es algo que, en lo que no voy a entrar, ya sabéis, los psicólogos que hay cognitivistas y no cognitivistas, hay quienes consideran que algunas emociones dependen de valoraciones, y en consecuencia también de juicios, por ejemplo, el caso de los celos, es una, bueno, es un buen ejemplo porque para estar celoso hay que al menos hacer dos juicios, el juicio de algo me pertenece y el juicio de alguien que está intentando quitarlo, ¿no? Son dos juicios muy importantes que van unidos de la mano. El juicio de la indignación, por ejemplo, que es esta emoción política tan de moda, se basa en el mismo principio, en el juicio de que se ha producido una injusticia en el sentido de que alguien tiene aquello que no merece, bien sea por exceso o por defecto, es decir, el usurpador tiene los premios que no merece y sin embargo, el desvavido tiene el castigo que no merece. Con esta integración de injusticia, sin embargo, se produce, casi como, por decirlo en términos de la Grecia clásica como una suerte de razón timótica, es una razón del cuerpo, el indignado, se enojece, se hipotiza, muestra gestos que no puede controlar, se convierte, por así decir, en tabernáculo de la verdad, en una suerte de representante vivo de la injusticia que denuncia su propio cuerpo. No, esto no tendría, la indignación no tendría ningún valor, ni siquiera ningún valor político si pudiera programarse, o si pudiera plantearse como una necesidad de programación. me voy a decir que estoy indignado. Bueno, pues nadie en principio te tomaría en serio porque justamente de lo que se trata es de que tu propio cuerpo y las circunstancias de tu cuerpo muevan a los demás al entender que se ha producido una injusticia. Ahí viene la vieja idea de la némesis de la justicia retributiva. Razón también, todo se ha dicho entre paréntesis, por el cual, quizá, algunas pasiones no pueden sostenerse en el tiempo. no solamente deben en principio ser involuntarias, sino que además tampoco pueden sostenerse en el tiempo. Una persona que esté permanentemente indignada, pues su indignación pierde, por así decir, un poco de valor político y se convierte en otra cosa. Bueno, obviamente, cuando los historiadores del dolor dijimos que el dolor se enseñaba y se aprendía, hubo quien se llevó las manos a la cabeza, hubo quien dijo, el dolor no se puede atender, se puede enseñar, va de fábrica también, el dolor no se puede enseñar. Bueno, yo creo, esto es, digamos, que es una de las consecuencias a las que ahora vamos a intentar llegar, yo creo que sí, que el dolor también se enseña y se aprende, de la misma forma que se enseña a los hijos a quejarse de una determinada manera, en una proporción, dependiendo de la lesión que tengan o de la misma manera que se enseñan los colores. Está ligar el desarrollo de la subjetividad al aprendizaje de la enseñanza es una buena forma de salir al paso, sobre todo para todos aquellos que tengáis una formación en lo que podríamos llamar filosofía del lenguaje o de la mente. Si recordáis, en el caso de Wittgenstein, de lo que se llama el segundo Wittgenstein, una, que yo prácticamente no voy a referirse a este comentario, los colores, es decir, las sensaciones, los objetos privados de la conciencia o los objetos supuestamente privados de la conciencia se aprendían al mismo tiempo que el lenguaje. Es decir, no había, por lo tanto, para Wittgenstein posibilidad de tener lenguajes privados y, de alguna forma, cuando uno señalaba un objeto diciendo esto es verde, bueno, pues es posible que quizá los demás no lo vean como verde, pero también es verdad que, en principio, nos entendemos de manera suficiente y de la misma forma que yo puedo quizá hacerme la idea de que aquello que vosotros estáis ahora mismo entendiendo de todo lo que digo quizá sea algo completamente disparatado y no tenga nada que ver, ¿no? Pero también es verdad que me complace pensar que no es así y que más o menos nos vamos comprendiendo. La idea, en todo caso, Wittgensteiniana de que los dolores, las sensaciones, las emociones y, por supuesto, el significado de las palabras se enseñan y se aprenden a medida que uno aprende justamente el significado contextual de las expresiones que utiliza es una posibilidad para resolver la mayor parte de estos problemas, pero no es la única. No es la única, como vamos a ver, ni es la que yo voy a utilizar. Claro, si fuera verdad que las expresiones es lo único que podemos conocer de las emociones, entonces habría que plantearse dos problemas, habría que dar respuesta a dos problemas que son los dos grandes problemas de una filosofía de la subjetividad. Uno es el problema de la llamada autoridad de la primera persona que es yo sé perfectamente lo que me duele y tú no eres nadie para decirme lo que sí o lo que no o sabré yo si estoy enamorado o por supuesto que odio a Zapatero, pongamos por eso. Bueno, esta idea de que uno en realidad sabe mejor que nadie aquello que le acontece subjetivamente, esta idea de la autoridad de la primera persona es una idea cartesiana de yo en realidad lo único que puedo hacer es no dudar de mi propia conciencia, de todo lo demás, por supuesto, puedo ponerlo en duda, no solamente de todo lo demás, sino también de todos los demás, que es la idea que a veces se utiliza cuando se explica la filosofía de este filósofo francés. Lo grave en Deca no es que él vaya a dudar de todo, es que va a poner entero de juicio a todo el mundo, a todo el mundo. Es decir, no vamos a crearnos ya a partir de ahora a nadie. Y este es problema, digamos, complementario. Es el problema que los filósofos del lenguaje y de la mente llaman el problema de las otras mentes. ¿Cómo puedo saber que realmente... Hola. Perdón por interrumpir, ¿podemos pasar a dar una visión sobre el agobio para los que nos pierdan? ¿Sabes qué? Después, porque es un imitar que viene de fuera. Pero no, sí, ten, a veces terminamos. Bueno, es el problema de las otras mentes, de cómo yo voy a poder hacer mi cargo, cómo voy a poder saber lo que les ocurre a los demás, que es en realidad el problema que estamos examinando en esta clase. Como si alguien me pregunta qué es lo que sienten las mujeres en el parto o la saberlo yo. O cómo una mujer va a saber lo que significa que es un dolor testicular. O cómo puedo saber yo lo que es el dolor premenstrual. O cómo puedo saber yo cómo se sienten en, no sé, los... por poner un ejemplo completamente frívolos, pues los jugadores del Real Madrid después de perder tantos partidos como quieran. ¿Cómo voy a poder saber eso? Es verdad que, de nuevo, os invitaría a reflexionar sobre cuestiones identitarias, pues de que está planteando los ejemplos en términos identitarios, me gustaría también que reflexionarais en términos de la propia identidad y preguntaros también si no podríamos, de hecho, cuestionarnos cómo voy a saber yo cómo me sentí hace 15, 20 años cuando todo lo que soy en realidad es producto de, bueno, pues una cierta convención. La convención casi cumiana, ¿verdad?, de que yo sigo siendo la misma persona cuando en realidad toda evidencia muestra que en cierta medida y así, pero en muchas cosas obviamente no y si no, espejos y enemigos, ¿no?, pues lo que uno necesita para saber en realidad si sigue siendo el mismo sujeto y si puede hablar el nombre de aquel que ya no es, ¿no? Una idea enloquecida que sin embargo es la que la hace por ejemplo detrás de toda la historia romántica de por ejemplo las memorias ultratumba de Satorrián, ¿no? Luego me voy a referir además en el caso a Satorrián cuando llegue a la filosofía de la historia que no se me ha olvidado ni se me ha olvidado la filosofía de la historia ni se me ha olvidado la antropología de la experiencia. Estoy dando argumentos al enemigo por así decirlo y luego intentaremos resolverlos. Bueno, una de las una de las un asunto que quizá yo no he mencionado el último que voy a mencionar de este catecismo aquí lo tenéis pues las emociones son auto-evidentes son inmediatas no me hace falta que nadie me diga lo que siento ya lo siento yo cuando tengo una emoción lo sé simplemente lo sé sé además describirla esto que me parece me parece complejísimo pero en fin yo es en todo caso el catecismo de la auto-evidencia el catecismo de las emociones son inaprensibles e invariables culturalmente son por supuesto subjetivas esto yo no lo discutiría la subjetividad no me parece que sea el elemento que hay que discutir lo que pasa es que no hay que tener miedo a la subjetividad por eso me parecía importante la definición del filósofo cuando dice cuando dice la subjetividad es un hecho objetivo de la psicología claro que hay por supuesto emociones y experiencias subjetivas y de eso se trata de ver cómo podemos generar ellas tienen una base biológica generalmente inalterable tienen a alguien que soy yo que soy quien me las explico y me las digo yo me digo a mí mismo las cosas tan y como me suceden y por supuesto bueno pues son involuntarias constantes a veces inconscientes y un elemento que no he tratado que sería el último creo recordar de esta lista que tienen una finalidad una finalidad también tienen una evaluación es muy interesante este respecto para ir entrando en materia si me voy a fijar solamente en la idea del ser repotu la idea de las emociones soy yo el mejor que puede decir aquello que realmente me ha ocurrido y voy a comenzar esta parte donde voy a empezar a referirme a la filosofía de la historia y a la antropología de la experiencia contando una pequeña historia que es una historia que todos probablemente podéis replicar de una manera o de otra es una historia que tiene lugar en una novela la novela es la cartuja de Parma una novela de este escritor francés que conocemos con el nombre de Stendhal es el escritor que escribe el roce y el negro bueno pues al comienzo de esta novela hay un individuo que se llama Fabricio que está enamorado de Napoleón Fabricio está enamorado de Napoleón Napoleón está en ese momento exiliado en el Mediterráneo en la isla de Elba va pero va a desembarcar va a desembarcar y va a recuperar el poder en Francia durante 100 días bueno Fabricio cuando se entera de esto no de los 100 días obviamente no sabe cuantos son Fabricio cuando se entera de esto pues entonces inmediatamente libera las provincias no recuerdo en cuáles deciden marchar tras Napoleón e intentar sumarse a sus ejércitos frente a los ejércitos pro realista los ejércitos partidarios de Luis XVIII y de lo general son las fuerzas aliadas europeas Fabricio se da la vega y en consecuencia detrás de Napoleón llega a una batalla esto lo describe muy bien Stendhal y en una batalla con toda su la parafernalia de la batalla le parece que de lejos hay un tipo que a él le suena que podría ser Napoleón creerlo en un corcel blanco cree incluso que Napoleón casi que le ve a él también que Fabricio es un joven que no tiene ningún tipo de formación militar y simplemente es un voluntario patriota en el sentido de patriota como cualquier partidario de Napoleón en ese momento y bueno poco a poco se da cuenta de que la batalla se está perdiendo una vez consumada la derrota entonces se vuelve hacia su casa después de distintas vicisitudes y para en una zona y en esa zona alguien le cuenta lo que ha ocurrido le cuenta que ha estado en la batalla de Waterloo que las tropas aliadas han vencido al emperador y aquí viene la parte interesante entonces Fabricio decide que lo que tiene que hacer esto es muy interesante a mi juicio desde el punto de vista de Stendhal y de hecho hay un artículo también fascinante del historiador Carlo Ginzburg sobre esta historia que os estoy contando lo que hace Fabricio es comenzar a leer la prensa para saber si él ha estado o no en Waterloo esto es exactamente lo que hace tiene que preguntar a otros que es el lugar en el que él supuestamente ha estado que es algo parecido por ejemplo a lo que ocurre a mí cuando me dicen bueno entonces tú viviste la movida y yo como madrileño de Malasaña pues digo bueno no sé vamos a ver ¿no? ¿qué es esto? nunca estuve con Taguero de Cruz en un convento con un tigre nunca fui protagonista de ninguna de las películas de Almodóvar ¿qué es la movida? ¿qué es la movida? ¿dónde está? ¿cuál es la historia y la experiencia de mi vida? ¿cómo puedo digamos ubicarla? esto es muy importante esta idea de cómo me ubico en el ámbito de los relatos cómo me ubico en el ámbito de los relatos y por lo tanto cómo me ubico en el ámbito de las experiencias parte de lo que vamos a ver aquí en la historia de en el texto de Posele que ya sé que no se ha dado tiempo a leer pero que yo voy a comentar muy por encima y en otras consideraciones que voy a hacer van a intentar profundizar en esta posibilidad antes de llegar a la filosofía de la historia quiero pasar un momento si acaso por la antropología igual que he hecho una caricatura porque no todos los psicólogos son de la misma escuela ni todos los biólogos de la misma condición y ha se simplificado enormemente sus muchas disparidades y tampoco he hablado propiamente de otras muchas cosas pero quizás tendría que haber dicho algo voy a hacer lo mismo con la antropología y voy a considerar que los antropólogos en general son todos culturalistas y voy a considerar además que los antropólogos en general pues tienen estrategias de lo que yo llamo aquí de culturización que es bueno pues lejos de pensar que las emociones son fijas lo que se trata es más bien entenderlas como prácticas culturales es decir como el viento que mueve las velas de la vida esta es la definición que da Voltaire de las emociones de las pasiones humanas las emociones no son un objeto pueden ser un objeto de conocimiento científico pero no son un objeto son más bien una forma de comportamiento ligada a otras prácticas culturales en consecuencia más bien tendríamos que interpretarlas de la manera como un hábitus como una configuración al mismo tiempo psicológica y física capaz de producir resultados y en consecuencia también capaz de producir modificaciones históricas podemos en consecuencia también hacer una historia de esas formas de subjetividad aquí los planteamientos son muchos y claro cuando se habla además de filosofía de la subjetividad en una historia de la subjetividad inmediatamente nos viene a la idea la imagen de Foucault sobre todo la imagen del Foucault de la historia de la sexualidad el Foucault de la epistemología histórica de la experiencia el Foucault que en realidad ya no va a ver como ya no va a estar interesado en una arqueología del cuerpo sino en la forma del cuidado en la forma en la que las experiencias o las propias prácticas en este caso de la sexualidad se van modificando es muy interesante si veis el texto de Koselec que es bastante no recuerdo la misma fecha exacta de publicación de este artículo porque lo que os hemos pasado me parece que es el PDF de todo el libro que es una compilación de artículos y yo mismo fallo de propia recomendación porque siempre les digo a mis estudiantes que lo primero que tienen que mirar lo primero que tienen que mirar de un texto es la fecha de publicación del texto bueno pues en uno lo recuerdo creo que es años 70 y en todo caso es muy interesante porque el texto de Koselec habla curiosamente en ese momento de epistemología histórica de la experiencia que es algo que hace también Foucault en el mismo momento hay un elemento más que tengo que trackear o al menos tres elementos más todo lo que he hecho hasta ahora ha sido concentrarme en problemas de naturaleza podríamos decir cognitiva que es cómo puedo acceder a los estados de conciencia de los demás cómo puedo saber que yo no me engaño por ejemplo que en realidad creo que estoy enamorado pero no lo estoy que lo que tengo es otro tipo de emoción o de experiencia esto que les ocurre con mucha frecuencia a los adolescentes o que pensamos los adultos que les ocurre a los adolescentes o a los niños que lloran pero no saben por qué o que en realidad les pasa una cosa pero que ellos creen que les ocurre otra cómo se puede dar cuenta del autoengaño si es que lo hubiera todos son problemas de naturaleza cognitiva pero al menos hay un problema o dos problemas más que debo mencionar porque también hay que tomar partido aquí y a vosotros a vosotras también nos interesa tomar partido uno es un problema de naturaleza terminológica que tiene que ver con he dado por sentado que todos sabemos lo que son las emociones he dado por sentado de hecho las he definido ahora a la manera volteriana pero no he dicho nada más podría haberlas definido como hábitos sobreaprendidos por ejemplo que hay una definición dentro de la psicología bastante correcta podría haberlas definido de mil maneras pero en todo caso no lo he hecho y alguien podría decir bueno todo lo que estás diciendo de las emociones se aplica a algunas cosas pero no se aplica a otras incluso esto mismo que haces del dolor bueno pues el dolor quizá no es una emoción alguien podría notar a decir el dolor es una sensación es una sensación primaria y en consecuencia esto que es más allá alguien podría decir que algunas de las emociones que nosotros estudiamos dentro de la historia de las emociones no son emociones os he traído este listado para los que seáis historiadores o historiadoras en este contexto ya sé que ya lo podéis leer yo apenas tampoco pero yo os lo voy a leer este listado proviene de una obra de 1838 de un médico francés es uno de los primeros grandes tratados de historia de las emociones y es el índice el índice de qué emociones voy a hablar él no las llama emociones las llama pasiones la distinción terminológica entre emociones pasiones afectos afecciones sentimientos esto sería muy interesante pero yo me imagino que ya también os lo habrán contado otros de mis colegas aquí en este caso este señor habla de un gran artista que tú veis se llama por si tenéis descuré por si tenéis interés en saber quién es pero nos da igual podría ser podría haber traído este porque todos estos textos de los grandes tratados sobre pasiones los primeros grandes tratados sobre pasiones del mundo contemporáneo tienen índices como este dice de las pasiones en particular os he traído esta parte para que luego no digáis es que nos has traído la más clara no os he traído la particular entonces bueno pues señal el alcoholismo es la primera el alcoholismo la yo me dice la gula la gula la segunda pasión la cólera la pereza el miedo el miedo está bien la pereza es la pereza es la pereza una pasión es la pereza una pasión interesante ahora por ejemplo yo sí creo que lo es y además es una es una pasión muy interesante desde el punto de vista político la pereza en el pensamiento recordad recordad aquello que decía justamente Foucault interpretando el que es ilustración de Kant cuando dice bueno en realidad lo que intenta hacer Kant es sacudir la pereza el que los demás tengan valor para servirse de su propio entendimiento no es solamente pensar es también liberarse de una pasión que es la pereza intelectual bueno es la pereza una pereza bueno no sé el miedo el libertinaje lo libertinaje es el libertinaje una emoción el libertinaje diríamos para nosotros no para nosotros es una práctica una idea no somos libertinos porque practicamos pero querríamos ser pero no sé el amor bueno el amor esto no ha ido a duda esto no ha ido a duda aunque también habría que ponerle coto el orgullo y la vanidad el orgullo bueno el orgullo y la vanidad son pasiones son emociones desde luego no están incluidas entre las emociones básicas aunque son los puntos de referencia cuando Agustín de Hipona transforma las emociones las viejas pasiones y perturbaciones del alma las transforma en pecados la que dice que sobre todo sobre todo es el orgullo y la soberbia de esta se denuncia en todas las demás esta es la más importante esta es la clave porque es la pasión la emoción la perturbación del demonio el orgullo y la vanidad la ambición es la ambición una pasión una emoción luego sigue con la avaricia claro la avaricia esto en fin la pasión del juego el suicidio el suicidio el duelo no en el sentido del duelo como nosotros lo entendemos sino el duelo de batirse en duelo el duelo de batirse en duelo que es un gran problema a comienzos del siglo XIX la nostalgia claro lo hago la nostalgia la nostalgia la nostalgia me viene muy bien claro quizá no sepáis quizá no sepáis pero ya lo voy a decir yo que antes de que la nostalgia fuera romantizada y convertida en lo que es a día de hoy que es una suerte de melancolía era una enfermedad de naturaleza nerviosa que condujo a muchos soldados sobre todo suizos durante las campañas napoleónicas a la muerte ¿se puede morir de nostalgia? lo decían los suizos los ingleses no tienen nostalgia porque tienen un país muy feo pero nosotros nosotros sí nosotros sí porque echamos de menos echamos de menos las montañas echamos de menos las líneas perpetuas echamos de menos nuestra vida nadie puede echar de menos Inglaterra pero pero suiza suiza sí esta idea de la nostalgia esta idea de la nostalgia es muy interesante porque de nuevo aunque tenemos la palabra aunque tenemos la misma palabra parecería que la experiencia emocional de un soldado suizo en las guerras napoleónicas no es la misma que la nostalgia nuestra la nostalgia de la infancia ni siquiera la nostalgia por ejemplo pues de la magdalena de cruz de la infancia perdida esto esta idea de la nostalgia de la infancia perdida en nada se parece a la nostalgia de el país perdido que se cura cantando lo decían los suizos cantando canciones del lugar y comiendo la comida de allá esta idea tenemos la misma palabra pero quizá no significa lo mismo uno de los ejemplos que yo más he estudiado sobre esto tiene que ver con el resentimiento el resentimiento la palabra en este caso no existe en el mundo antiguo tampoco por cierto en la iglesia clásica existe una palabra para referirse a la violación más bien sería un robo de naturaleza sexual esto es muy interesante quiere decir que entonces no hay mujeres drogadas ni hombres drogados en el antiguo de Grecia bueno al menos no tienen palabra para esto tienen una palabra que bueno puede ser parecida pero se utiliza también en otros contextos con otras significaciones en la Grecia en la Grecia clásica no existe una palabra para referirnos a lo que hoy nosotros llamamos resentimiento de acuerdo con Max Fagot que es un historiador de la escuela de la última generación de la escuela de Anales la historia de la política la historia del levantamiento político la historia de la violencia política algo de lo que voy a hablar el día de la conferencia ya voy haciendo publicidad el día de la conferencia que tengo que dar el 8 de noviembre sobre violencia y emociones Max Fagot considera que la violencia política siempre es resultado del resentimiento bueno podríamos decir necesitamos que haya resentimiento en el mundo que viene tiene que haber aunque no tengan palabra podemos decir bueno no tienen la palabra pero da igual porque tienen la experiencia bueno este tipo de debates debates de cómo denominalistas vamos a ser cómo denominalistas vamos a ser será por supuesto en el caso de la historia de las emociones y será en general en el caso de otras muchas experiencias subjetivas y también obliga a tomar decisiones no es lo mismo que uno sea un historicista convencido y entonces diga bueno yo voy a hacer una historia de las pasiones humanas a mediados del siglo XIX en cuyo caso tendré que incluir la manía del orden la manía del estudio la manía de la música que son las últimas que no os he leído la manía de las conexiones o el fanatismo artístico político y religioso entre las pasiones que tengo que estudiar una cosa será eso y otra cosa es que yo hago una historia de las pasiones en la antigüedad clásica si soy nominalista entonces probablemente no tendré que incluir el resentimiento y tendré que incluir sin embargo otras emociones otras pasiones otras sensaciones que no están incluidas en nuestro mundo contemporáneo sobre esto os invito a que leáis sobre esto último que acabo de decir de los griegos os invito a que leáis la obra de David Constant que es un clasicista se llama las emociones en la antigüedad clásica David Constant no solamente sostiene que los griegos tenían emociones distintas a las nuestras sino que sostiene junto con otros antropólogos porque él no lo es es un clasicista sostiene que la percepción era incluso distinta en el mundo clásico y en nuestro mundo y el ejemplo que pone es un ejemplo de la naturaleza filológica que es la proliferación y el abuso de una palabra que viene a significar que es glauco o sea tenía la de los ojos glaucos el mediterráneo que es siempre glauco y glauco es una palabra que ya prácticamente está en desuso en español que viene a ser una mezcla de azul y verde este azul y verde es decir de todo en homero todo es glauco la isla y la aldeada o la orisea todo es glauco en el mundo en el que yo vivo pues las cosas no son blancas nadie tiene los ojos blancos y si yo le digo a alguien que tiene los ojos blancos me irá a seguir viviendo nada qué susto bueno voy a ir voy a ir cerrando mi intervención porque quiero cerrar en 15 o 20 minutos quizá un poquito más para que podamos también debatir bueno una de las una de las formas de resolver desde el punto de vista de la antropología una de las formas en las que yo creo que esto se puede se puede resolver se puede resolver los enigmas del dolor que he presentado en la primera parte y los enigmas de cómo acceder a la experiencia y no solamente a la expresión de la experiencia desde el punto de vista de la antropología consiste en distinguir tres cosas que además veréis en todos los digamos congresos nacionales internacionales que hay un dietorbe sobre la historia de las emociones que son distinguir una poética la palabra poética se utiliza menos pero se utiliza es la primera a la que yo voy a referirme explicar lo que es una poética de las emociones la segunda sería una retórica que ahora diré lo que es y la tercera sería una política es importante distinguirlas y ver qué es lo que queremos decir con cada una de ellas y además ver en qué medida el uso de estas expresiones como expresiones generales nos permite solventar esta dificultad de en qué medida podemos o no desde el punto de vista de la antropología tener acceso o no a las experiencias emocionales bueno primero una cuestión general que tiene que ver fundamentalmente con la idea que late detrás de la poética de las emociones es la idea del drama en un sentido antropológico esta es la idea del drama del drama de la experiencia del drama no solamente de la emoción sino del drama de la experiencia que tiene ahora vamos a ver una estructura una estructura quizá quizá es buen momento para introducir incluso en este punto la idea de José para aquellos que habéis leído el texto sin pretender además en absoluto explicarlo en profundidad pero lo que vendría a decir José que aquí es hay tantos tipos de experiencia como tipos hay de relato tantos tipos de experiencia como tipos hay de relato y existe entre tres tipos diferentes de experiencia y en consecuencia también tres tipos diferentes de relato la primera experiencia es la experiencia que podríamos llamar la llamar así primaria la experiencia primaria esta experiencia que nos parece que es inaprensible que es la que estamos discutiendo aquí la experiencia de a mí me ocurre tal cosa y no me ocurre tal otra esta es la experiencia que parece que no podemos compartir pero esta experiencia es la experiencia que llama el primario que está ligada naturalmente a un acontecimiento y a una forma de relato las palabras que utiliza Koseleck todas tienen la misma terminación pero tienen distintos prefijos en alemán esta la expresión a la que va a dar lugar la expresión literaria del tipo de relato es el relato más básico posible que es la constatación es una constatación es casi una constatación de sorpresa de antes no me ocurría esto y ahora me ocurre antes no me ocurría esto y ahora me ocurre antes no tenía ningún dolor y ahora lo tengo antes no estaba enamorado y ahora sí antes no odiaba Zapatero y ahora sí antes no estaba indignado y ahora sí este tipo de experiencia primaria va ligada como no podría ser de otra manera como no podría ser de otra manera a una modificación en lo que podríamos llamar el continuo de la experiencia el continuo del transcurrir del tiempo me ocurren cosas hace dos días no estaba en México y ahora sí hace dos días no sabía que iban a aportar el agua y ahora sí este tipo de este tipo de reivindicaciones de cortes en la experiencia son enormemente importantes para entender cómo llevamos a ello cómo llevamos a ello la segunda característica que señala José el segundo tipo de experiencia no es una experiencia primaria sino que podría ser una experiencia interpuesta es una experiencia de repetición es la experiencia a mí me gusta llamarla la experiencia de friends and family la experiencia de los amigos y la familia la experiencia de esto no le ha pasado a mí pero le ha pasado a gente de mi entorno que tiene más experiencia que yo y que en consecuencia me va a decir pues qué es lo que ocurre digamos el relato que yo no obtengo de mi propia sorpresa de mi propia experiencia primaria pero que de todas formas marca mi configuración del mundo y me permite entender cómo funcionan las cosas en el contexto más local yo puedo por ejemplo pues decir pues tengo estos síntomas no hago más que tener palpitaciones tengo descargas de adrenalina que ya me duele la espalda temblores insomnios cefaleas puedo llegar a mi madre mi madre pues me dijo yo creo que tienes ansiedad ¿no? tu padre me sufría de esto toda la vida ¿no? esto podría ser perfectamente un ejemplo de relato acumulativo es lo que llama José de un relato acumulativo es una forma de acumular experiencias la tercera la tercera forma de acumular de relato y en consecuencia la tercera forma de experiencia no es ni una experiencia primaria ni una experiencia interpuesta es una experiencia construida y constituida por profesionales es decir es la experiencia que viene determinada por aquellos que no han vivido nada en absoluto ni de manera personal ni de manera interpuesta pero que sin embargo saben lo que ha ocurrido y saben lo que ha ocurrido porque son profesionales es decir es la experiencia de las ciencias sociales es la experiencia de nosotros como historiadores como antropólogos como humanistas en general yo por ejemplo no tengo experiencia pero no voy a de pertenecer a la posmodernidad sin embargo ya tengo mucha gente que me lo recuerda día sí y día yo no tengo tampoco la conciencia de pertenecer al mundo contemporáneo no sé lo que es el mundo contemporáneo no tengo una experiencia directa del mundo contemporáneo pero sin embargo tengo mucha gente que me recuerda cuál es el mundo contemporáneo en el que yo vivo bueno estas tres elementos de estas tres formas de relato incluyendo la última cuya característica fundamental es su variabilidad es decir la historia está escrita para ser permanentemente reescrita algo sobre lo que volveré con nombre de la política no tiene un orden ascendente es decir el orden en el que yo las he indicado no es el orden en el que nos interesa no es la experiencia primaria el origen de la experiencia de la estructura de la experiencia sino que es más bien al contrario para saber qué es lo que me sorprende para construir mi propia experiencia primaria para saber de qué debo quejarme y de qué no para saber de qué debo sentir y qué no para confesar mis emociones y qué no para morir de nostalgia o no necesito primero tener una experiencia general una experiencia que viene determinada por el conocimiento más o menos global que me proporcionan las ciencias que me proporciona el background sobre mi cabeza necesito saber si tengo miedo de coger sida necesito saber más o menos lo que es el sida o no saberlo si tengo miedo de contagiarme de tuberculosis necesito saber qué es la tuberculosis si tengo que reconocerme enamorado tendré que saber en cierta medida lo que es el amor y aprender a distinguirlo de otro tipo de fenómenos esta idea por lo tanto de cómo se configura mi experiencia sorpresiva primaria no es el origen sino más bien el final del proceso necesito todo lo anterior necesito la experiencia de las ciencias necesito el conocimiento general necesito también el conocimiento interpuesto de aquellos que tienen más experiencia que yo y acumulado para configurar mi propia experiencia dicho de otra manera si yo vengo a México que es evidentemente una forma de partir el hilo conductor del transcurrir de mi tiempo voy a tener una experiencia delimitada que es tal día tomo un avión y tal día tomo otro de vuelta y luego pretendo contarme esto a mis amigos y toda foto que me hago que es una foto aquí en este encerado diciendo esta es una foto que es testimonio de mi visita a México mis amigos nunca me verán nunca me verán pensarán que yo estoy mal en la cabeza o que intento tomarles el pelo porque si yo vengo a México tengo que hacerme fotos en los lugares que todo el mundo sabe que son los lugares para hacerse fotos y dar significado a la experiencia de estar en México y si no no vengo igual que la gente sabe que tiene que fotografiarse delante de la Torre Inferno o que tiene que fotografiarse delante de la Yoko cuando van a país no hay otra manera de hacer significativa tu experiencia que aprendiendo que es aquello que necesitas para hacer tu propia experiencia digamos accesible a los demás claro y por eso que yo sea un loco que no tenga ningún interés en hacer mi experiencia digamos accesible a los demás pero esto es otra cuestión que a todos nos interesa naturalmente las personas pueden mentir pueden engañar pero esto lo voy a dejar de momento vamos a pensar que todos obramos de buena fe en la mayor parte de las veces ya sé que es una hipótesis completamente disbaltada pero bueno lo vamos a dejar ahí de momento cuando por consecuencia me refiero al drama social como parte de la poética de la experiencia me estoy refiriendo exactamente a lo que acabo de decir que es cuáles son los instrumentos que utilizo para acotar la estructura de una delimitación del transcurrir del tiempo que yo considero que es culturalmente significativo sea un dolor en el pie sea una visita a México sea el fallecimiento de mi familia sea un trasmaz político comenzaremos en consecuencia en esta idea que viene del libro de Islael del antropólogo Víctor Tarner comenzaremos en consecuencia por reconocer que la configuración de la experiencia gira alrededor de lo que llamamos un drama social y que esos dramas sociales esas limitaciones de la experiencia se dan a través de una serie de elementos unos son por supuesto las expresiones que es hasta ahora el único acceso que teníamos o al menos interpretado de una determinada manera y otras son lo que llamamos propiamente las experiencias en realidad no hay ninguna distinción o no hay ninguna distinción interesante entre experiencias y expresiones porque si os dais cuenta de lo que se trata más bien es de pensar que en la medida en que estudie las condiciones que hacen posible las expresiones culturalmente significativas de las experiencias es decir ¿qué es lo que tengo que hacer para la persona de la que me he enamorado me crea? ¿verdad? ¿qué es lo que tengo que hacer? para que piense que realmente quiero pasar el resto de mis días con él bueno en los tiempos presentes lo que tengo que hacer es ir a un partido de baloncesto y invitar al partido de la NBA a arrodillarme y pedirle en matrimonio porque eso parece que es enteramente significativo si haces eso no hay ninguna duda en el mundo romántico por ejemplo pues tenías como Adán de Lispinas le pedía al Marqués de Mora a finales del siglo XVIII que le escribiera cartas pero claro eran como 20 cartas al día solo que el Marqués de Mora no conocía el WhatsApp pero hubiera sido muchísimo mejor para él la reiteración para la Nación de Lispinas era la reiteración es una de las razones por cierto por las que los enamorados comenzaron a regalarse flores porque las flores se marchitan entonces hay que renovar la idea de la renovación del amor ¿qué es lo que tengo que hacer en todo caso para que mis emociones para que mis dolores para que mis experiencias sean culturalmente significativas? no basta con decir que esas expresiones son expresiones de una experiencia reflejo de una experiencia ¿no? ¿no? son también lo que configura esa misma experiencia son aquello que el doctor ha sentido son aquello que si me permitís aunque no me gusta mucho la expresión las constituyen o las modulan como experiencias significativas hay dos personas aquí en esta dos personas dos términos que son muy importantes a mi juicio lo único que quiero sacar en claro de esta diapositiva uno es la ideología de la cultura y el señor a quien obedece esta frase que es Nietzsche Nietzsche es uno de los primeros filósofos de las elecciones obviamente es una de las personas que considera que lo que hace falta es entender la cultura como si fuera un síntoma un síntoma del cuerpo en consecuencia hay que hacer una genealogía de los síntomas del cuerpo darse cuenta de que la moral la moral no es más que un síntoma de una emoción que es el resentimiento de la generación moral o en otras cosas esta idea de la genealogía Nietzscheana esta idea también de lo que debemos hacer es tomar las expresiones materiales o las expresiones culturales como síntomas y en consecuencia vamos a coger prácticamente pico y pala y vamos a romper los elementos de la cultura para ver qué emociones hay debajo y en el lado opuesto podemos hacer una epistemología de la experiencia que es estudiar como hace Dirtay pero como hace también Foucault como hace el propio Coselec cuáles son las condiciones de posibilidad cuáles son las condiciones que hacen posible que mi experiencia sea culturalmente significativa incluso por cierto en el caso de la historia del dolor los psicólogos que haya en la sala sabrán que los historiadores los algólogos como se les llama ahora distinguen desde principios del siglo XX se distingue entre nocicepción que es el mero acto reflejo y el dolor que es digamos la valoración consciente o inconsciente pero en todo caso culturalmente significativa de la nocicepción por supuesto no hay una historia cultural de la nocicepción pero si hay una historia cultural del dolor porque no todo el tiempo como he mostrado en la primera parte de la clase la nocicepción equivale sin más a nada bueno voy a profundizar un poquito más en esto de la poética la poética en el caso del dolor en otras habría que verlo en el caso del dolor tiene una estructura que se parece a la estructura del ritual de paso en el caso del dolor en otras emociones o en otras experiencias habría que verlo en el caso del dolor esto es lo que yo he defendido en la historia cultural del dolor es su estructura procesual yo puedo identificar cuando una persona está en dolor por independencia de que lo diga o no porque tengo una estructura procesual que se mantiene constante por independencia de cuáles sean sus gestos extensivos por lo que por ejemplo aceptar que las mártires las vírgenes mártires que os postaba al principio y que no se quejaban estas personas con filo pasionismo forman parte de la historia del dolor porque todo lo que hacen acontece dentro de lo que es una estructura similar a esta estructura procesual del ritual de paso alguien era yo tenía tal identidad y me ha comenzado he comenzado esta experiencia que quiere decir literalmente que he puesto en peligro tengo algo que me cuestiona de alguna forma cuestiona lo que soy voy a estar en un espacio de liminalidad es muy interesante el concepto de liminalidad en la historia del dolor pero también creo yo en el conflicto de la historia de las emociones y luego lo que voy a hacer es un proceso de reintegración cualquiera o cualquiera la parte de la gente que se queja de dolor es dejar de quejarse volver a ser si no como antes al menos otra persona distinta que sin embargo acumula una experiencia más a su que hacer a su hacer bueno esta quizá la idea más interesante del drama social con independencia de que la estructura procesual del ritual de paso sea simerge o no en el caso de las emociones que podamos estudiar ya veremos que en algunas sí en otras no pero en todo caso si hay algunos elementos que son importantes la idea de la teatralidad de las emociones algo que yo he defendido no soy el único las emociones se interpretan se reinterpretan tienen un público espectadores tienen testimonio tienen todo lo que tiene el teatro el mundo no porque las personas mientan sino porque tienen un incremento de performatividad tengo que hacerlas significativas para los demás y para mí mismo personas que podéis leer que trabajan sobre esta idea de la performatividad de las emociones bueno pues Subleys por ejemplo que es una de las mujeres Leys L-E-I-A-S la temística de la bibliografía tiene un artículo fascinante sobre la crítica que le hace el giro afectivo ha trabajado muchísimo sobre trauma otra persona que también creo que tenéis en cuenta la biografía es Monique Sear que tiene un texto sobre las emociones como un tipo de práctica por supuesto Pierre Bourdieu sería aunque él como un sociólogo francés que no es totalmente historiador de las emociones pero sí es un historiador del cuerpo ligado a la idea de hábitus a la idea de la performatividad voy a ir acabando porque quiero no quiero no quiero cansar bueno la idea de la retórica estaría muy muy avanzada vendría a decir necesito saber cuáles son los procedimientos que os pasimos las condiciones que hacen que mis experiencias sean significativas cuando digo que sean significativas me refiero a que sean culturalmente significativas para otros y para mí quizá alguien tenga emociones que solamente sean significativas para esta persona pero bueno yo en ese caso diría que como entidad metafísica no es mi objeto de estudio no es mi objeto de estudio si quiero que mis emociones sean culturalmente significativas tengo que servirme de una serie de elementos retóricos si quiero que los demás sepan que estoy enamorado o enfadado o indignado tengo que servirme de una serie de elementos retóricos que se enseñan y se aprenden se enseñan y se aprenden pueden ser hábitos sobreaprendidos como dicen los psicólogos en la definición algunos psicólogos en la definición de las emociones hábitos sobreaprendidos como aquel que ha aprendido a tocar el piano y ya lo toca justamente lo puede tocar de hecho sin prestar atención a donde ponen las gotas y a donde ponen los dedos pero en todo caso eso no evita que se ha aprendido a tocar el piano no es meramente algo que vaya alrededor en el hardware no se ha aprendido a tocar el piano se nos ha aprendido a indignarnos por esto de considerarnos que es una injusticia y no por aquello que no consideramos que es una injusticia hemos aprendido a tener asco a esto pero hemos aprendido por ejemplo a que esto nos tenemos asco y no nos produce ningún tipo de reacción emocional la idea por cierto el asco he estado intentado de traeros algunas cuantas imágenes sobre la historia del asco quizá lo haga porque el asco al contrario que otras emociones parece la mástima la mástima el miedo todavía vete a saber podemos pensar que el hombre pues desde el bueno de Hobbes que le tenía miedo a la guerra civil al miedo de que no se pone el cinturón de seguridad o se lo pone por miedo a aquello que pueda ocurrir pues han sucedido muchas cosas pero el asco bueno pues el asco sin embargo también tiene muchos lados y de luego puede ser interpretado y modificado y modulado de muchas maneras solo por daros un ejemplo la primera persona de la antropología que trabajó explícitamente sobre el asco sobre la suciedad sobre la idea de producción fue Meridarlas en pureza y peligro y la idea de Meridarlas que seguro que conocéis muchos de aquí era muy sencilla es la polución aquello que nos produce rechazo no depende de la cosa misma sino de su posición en el contexto es decir el pelo en mi cabeza no es problema pero el mismo pelo en la sopa es motivo de repugnancia entonces esta idea contextual del asco se aplica también a otros elementos no hay por lo tanto un asco primario no puede haber asco obviamente al trasplante de cara que es una de las cosas que más rechazo produjo el primer trasplante de cara hace 20-30 años en nuestro mundo contemporáneo por último tiene que haber una 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 política ya hablado de la formatividad tiene que haber una política a ver si encuentro la diapo una política por política y esto si me parece importante subrayarlo por política no cabe referirse a la política de ser demócrata o republicano de derechas o izquierdas de liberal y moderado no tiene nada que ver con esta política tiene que ver más bien con la posición que ocupa el observador la posición que ocupa el historiador la posición que ocupa cada uno de nosotros a la hora de juzgar o a la hora de comprender las emociones ajenas esta es la cuestión que interesa por ejemplo bueno ya veré como lo planteo el próximo el próximo cuando habla específicamente de política lo más probable es que os ponga un pequeño documental de ocho minutos para comenzar a entrar en materia con algo de lo que quizá no tenemos una idea que es la que posición que va son testimonios de enfermas porque son en su mayor parte enfermas el 99% de una enfermedad contemporánea que es la fibromialgia entonces bueno pues ahí os pondré el documental y cada cual tendrá que decir si son una banda de impostoras que están deseando darse de baja y que les den una pensión vitalicia por la cara o si por el contrario se trata de una enfermedad ilusiva que escapa cualquier forma de objetivación y que en consecuencia tiene que ser tratada por expertos y reivindicada no solamente en términos clínicos sino también en términos económicos es decir tiene que haber tribunales civiles capaces de dar una baja laboral permanente o no a estas personas y en consecuencia una pensión por ejemplo esta es parte de la idea que late detrás de la política de la política de las emociones saber hasta que punto nuestra posición está involucrada en los contextos emocionales que vivimos por ejemplo los casos de los traumas sociales y la propia posición del observador también está comprometida porque hablamos de tomar algunos signos y puedo utilizar la expresión freudiana algunos signos como síntomas clínicos de un acontecimiento que no se vive de manera consciente por parte de las personas involucradas por ejemplo yo puedo pensar que todo el debate que hay en España a propósito del desenterramiento de Franco tiene que ver con el trauma de una transición política mal realizada por ejemplo podría pensar eso pero es una posición política que lee algunos signos como síntomas clínicos de un trauma determinado los ejemplos son muchos hablaré de esto dentro de tres semanas o dos semanas no se puede pero os traía solamente un último ejemplo del que voy a mencionar nada más nada más es un ejemplo del que escribió un artículo hace poco es un documento es un documento de un marino un marino español movilizado durante la guerra civil española en la república en la armada de la república entonces este señor pues nada simplemente se dedica a hacer un libro se dedica a hacer un libro que es una especie de diario como así como si yo viniera aquí y empezara a escribir un diario y a poner pues no sé las cosas que me llaman la atención en este caso es un diario es por lo tanto una egofuente para utilizar la expresión que utilizan los historiadores de las naciones sería un documento en primera persona de alguien que ha estado allí y ha vivido la guerra y en consecuencia podemos tener información de primera mano sobre cómo es la experiencia de la guerra bueno esta persona del año 37 que fue movilizado en Cartagena y el año 39 pues se dedicó a hacer dibujos este es el primero de la serie y además a la manera también de la vieja tradición no solamente española pero sí mediterránea pues es muy jesuítico esto es muy de Goya también ¿verdad? pero no solamente algún dibujo sino que además le pongo una leyenda ¿no? entonces bueno en este caso bueno pues esta es la así que viene este drama social el drama social fue la misma noche que partí cuando llegué después de 37 horas 37 horas desde Madrid a Cartagena en fin no sé yo como una verdad increíble hay 400 kilómetros de Madrid a Cartagena bueno cuando llegué después de 37 horas de viaje para recorrer 300 kilómetros aún seguían los incendios producidos por el bombardeo de la nación todos mis pensamientos fueron para vosotros bueno esta comienza comienza así esta historia que es la historia de este soldado de este movilizado de este marino que se retrata a sí mismo al comienzo de esta de esta de esta historia luego va no nos he traído son como 80 dibujos solamente unos cuantos todos ellos tienen de nuevo estas leyendas que les va escribiendo y lo interesante a mi juicio cuando uno ve un documento como este por ejemplo esta imagen me parece muy significativa es en que medida esta persona está intentando hacerla verla no solamente para empezar si no hay un documento privado este cuaderno de dibujos permaneció oculto durante los años del franquismo solamente se recuperó después de los años 70 entonces es un documento completamente privado es un documento de una persona que luego fue pasada por los tribunales de estos que se llevaban en España el régimen de Franco de sangre quienes habían sido movilizados y no tenían delitos de sangre que no hay que saber lo que era aquello durante el periodo de conflicto armado bueno pues les permitía eran depurados una expresión también en fin que lo dice todo bueno pues él fue depurado pero obviamente se guardó sus dibujos y los metió debajo del colchón pero son dibujos hechos para él en principio aunque es verdad que donde todos nosotros podemos utilizar los recursos que nos hemos dado o los recursos que nos acabo de dar para intentar comprender cómo se construye esta experiencia de la guerra desde el punto de vista de la utilidad de aquel que la vive desde el punto de vista de la subjetividad de aquel que la vive y vemos cómo en realidad no está ocurriendo con este señor nada distinto a aquello que os he contado en primer lugar ofrece una marca distintiva de este es el momento donde empieza este es el día que es la primera imagen que os he puesto luego creo que tengo la del final que es un desquile militar del día de la victoria no sé si la he traído y entre medias hay todo un despliegue de elementos retóricos que no sirven para hacer la experiencia significativa solo a otras personas que por supuesto son lectores imaginarios no hay ningún lector real sino también a sí mismo algunas de las imágenes son muy interesantes porque tienen todos los elementos del Hollywood de los años 30 y 40 lo que es la cartelería que entonces está muy de moda la cartelería de cómo debemos imaginarnos la guerra y cómo es la guerra antes os he mencionado a la profesora Joanna Burke y en el capítulo este tan interesante este artículo sobre el miedo la profesora Brecht tiene un libro muy bonito que se llama en castellano el título es horrible Ser de sangre donde ella cuenta un poco como como le sucede a Fabrizio como le sucede a este personaje ella cuenta cuál es la idea preconcebida que tienen los soldados norteamericanos cuando van a combatir a la guerra de Vietnam entonces cuenta cómo la idea que tiene es la idea que han tenido en sus películas de las películas que han visto y cómo la forma en la que relatan sus experiencias es una historia completamente cinematográfica de este numeración la película no tenía este final esta idea exactamente igual que cuando Napoleón dice mi vida ha sido una novela tiene una idea de lo que debe ser la vida de su vida su vida bueno muchas de obviamente esta persona considerad los dibujos son muy interesantes igual que las leyendas están escritos de muchas formas con distintas perspectivas y además incluyen lo que todos pensamos que tiene que incluir junto con otros elementos que entonces eran importantes para él como escenas mucho más dramáticas detalles en apariencia y significantes pero que sin embargo confieren verosilitud al relato es decir se puede hacer un análisis perfectamente retórico de este tipo de elementos esto es una calle de Cartagena conduciendo al refugio voy a buscar las últimas esta es la última que tengo que no es la última de la serie que es en todo caso pues al final ya prácticamente la guerra el día que ya son desmovilizados pero no es la última de la serie que es el desfile de la victoria en Madrid contemplado por unos por unos niños bueno esto lo acabo de decir tiene obviamente una estructura dramática es un drama social tiene elementos retóricos que pueden ser comprendidos hay naturalmente una política que es nuestra política nuestra propia posición si queréis un término menos menos marcado pero mucho más pedante para referirme para referirnos a esto que llamo la política de las emociones yo lo he mencionado en alguna ocasión en uno de los textos que he escrito es un régimen escópico en la medida en que obliga al espectador perdón el espectador y a nosotros a colocarnos visualmente a posicionarnos en un determinado lugar a pensar por ejemplo que esta persona no nos está intentando engañar ni a sí mismo que no se trata de consecuencia de un relato genuino que moviliza los elementos retóricos que le ofrece su propia cultura los tópicos que están a la mano exactamente igual que hacemos los demás ¿hay en consecuencia posibilidad de acercarnos a las experiencias subjetivas? bueno sí al menos en tanto que las experiencias subjetivas tengan una estructura narrativa y yo creo que todas la tienen o una estructura material entendiendo que la materialidad de la experiencia los objetos también pueden ser reflejo de esa estructura narrativa y en la medida en que esa estructura narrativa refleje o permita acceder a lo que son las condiciones de posibilidad de esa experiencia primaria el momento inicio lo dice algo que antes no le ocurría le está ocurriendo algo que en consecuencia a lo que tengo que dotar de significado para entenderlo yo y para entenderlo o para hacerlo entender a los míos creo que lo voy a dejar ahí llevo hablando ya un buen rato y voy a si os parece a mí no se lo vea si eh pues ya también levanta la mano y preguntas comentarios bueno creo que ya lo había comentado hace ratito pero valdría bien como poner la discusión acerca de si eh la manera retórica podría como que una persona decir hombre o mujer eh yo antes no me sentía así y ahora me siento así ¿no? y es como un elemento por el cual nosotros podemos acceder a sus propias a las condiciones sin embargo ¿cómo sabemos? ¿cómo podemos estar seguros que realmente lo siento o no lo siente? o que aquello que dice sentir nosotros podemos como aprenderlo de la misma manera evidentemente es necesario conocer los contextos socioculturales en los cuales se encuentren nuestros para comprender cuál es como que el contexto al que se refiere en cuanto a lenguaje pero creo yo que es como necesario formar como historiador dudar siempre de toda la fuente ¿no? porque si si podemos como que o sea muy padre sería tomarlo como lo dice y decir pues tal cual así ocurre pero siempre hay como que una mediación política no tanto de de cómo es que yo me encuentro frente a lo que se dice sino pues más allá como de una propia historiografía análisis historiográfico es cuáles son los elementos por lo que lo dice o qué no dice ¿no? entonces si es como qué me dice aquella fuente pero qué no me dice aquella fuente y cuáles son las razones por las que me lo dicen ¿no? entonces pues quisiera como saber precisamente qué tan sustento o sea cómo podríamos como realmente sustentar que eso que me dice es factible para poder establecer una experiencia histórica bueno gracias por la pregunta y dos cositas aquí la primera la primera y es yo recuerdo cuando era cuando comenzaba mis estudios de historia siempre te decía no debes nunca dudar de tus fuentes porque si pones en tela de juicio el relato de aquellos que están directamente involucrados entonces al final te conviertes conviertes la historia en un tribunal de justicia sin embargo tiene su razón no solamente hay que dudar de las fuentes sino que hay que buscar elementos contextuales que permitan saber en qué medida la constitución de la experiencia y las expresiones de esas fuentes obedecen a qué el ejemplo que os voy a poner cuando hablé de política en el texto que os he dado que es sobre la enfermedad de cáncer de la madre de Luis de Luis XIV me gusta porque incluye algo sobre lo que en general no se piensa que es el efecto placebo el efecto placebo que es uno de los efectos más constatados en la historia de la medicina y que viene a decir que hay personas que les das un placebo y se sienten bien bueno tiene sin embargo tremendas dificultades para el historiador que no es capaz de entender que alguien diga que algo que duele tanto o que alguien diga que está mejor cuando en realidad sabemos que no ha tomado nada más que unas ciertas calcidades de azúcar o de lo que sea no es interesante referirse a esto para intentar comprender en el caso de la madre de Luis XIV y ya lo vamos a ver pero el propósito no es decir ella miente o ella dice la verdad o se autoengaña el propósito es mucho más sencillo es saber qué es lo que hace posible tener la experiencia como tú dueña del cáncer hacia 1670 que se viva de esa manera esta es la pregunta igual que podríamos invertir los términos en el caso por ejemplo de la madre de Luis XIV lo que tenemos que hacer no es tanto en juicio poner en duda su propio relato como intentar comprender cómo es posible que ese relato tan contraintuitivo para nosotros sin embargo sea un relato por así decir bien constituido que es lo que lo hace posible que es lo que hacen los historiadores de las emociones hay otros casos sin embargo más complejos también desde el punto de vista político que son los de todos aquellos los de todos aquellos que consideran que son felices en condiciones que nosotros consideramos absolutamente inhumanas esto es un problema enteramente político en el sentido de que ya no solamente tengo que discutir a quien dice que está bien y yo pienso que está mal perdón a quien dice que bueno que se ha mejorado tomando una serie de remedio sino que incluso aquellos que parece que están felices siendo desordenadores en el Londres que describe las condiciones de vida de la clase trabajadora yo tengo que decir no esta gente en nuestro tiempo estaría medicalizada solo que hay elementos que les impiden comprender su propia situación ¿es eso autoingano? no también hay autoingano y encontrar autoingano en las fuentes históricas es muy complejo igual que es complejo explicarlo en filosofía pero no es no es tanto la idea del autoingano y lo que pretendo sobre allá como la idea de bueno yo nunca he conocido ninguna otra cosa me parece que esto es la vida me parece que esto es la vida esto es lo que ocurre no hay ninguna experiencia de ni interpuesta ni cognitiva que me diga que esto que me está ocurriendo es dolor y que en consecuencia te ahora en dejar esto yo creo que no responde enteramente a tu pregunta porque tú siempre puedes si fueras un esencialista tú siempre podrías sugerir que en realidad si hay lenguajes privados y si hay experiencias que no son completamente inaccesibles y yo en realidad te diría que a mí particularmente me daría igual o sea que pues piensa lo que quieras depende de donde esté la carga de la prueba yo creo que nosotros como historiadores de las emociones llegar a este elemento constitutivo que permite comprender en qué medida se produce una significación de una experiencia particular a mí me parece suficiente igual que en general me parece suficiente en mi contexto diario tampoco sé si las personas con las que normalmente hablo y me dicen tengo hambre realmente me miento o no en general no porque si no para qué habría de decírmelo si me mienten de cosas niñas pues quizá haya un problema que tenga que descubrir lo que quiero decirte con todo esto es que no veo ninguna razón yo soy en este sentido muy circunstaniano no veo ninguna razón para presuponer que las cosas no funcionan en determinado orden incluso no lo he mencionado hoy pero sería para los antropólogos de la sala es mucho más fácil plantearse la necesidad de de cuestionar en qué medida podemos tener experiencias individuales subjetivas puramente subjetivas que por ejemplo experiencias colectivas habría allí habría que leer para entender todo esto pues la para empezar las formas elementales de la vida religiosa de lo que no he hecho ninguna mención en donde la idea de colectividad es anterior y precede cognitivamente y perceptualmente a las experiencias individuales uno solo es y siente en el contexto de una comunidad emocional diría Dillta Durkheim en términos de Barbara Rosemont pero es verdad siempre puedes decir no esto es así eso es así y quizás sea bueno que exista ese lado de indecriminación en la vida y en la historia yo me quedé al principio de la clase con el asunto de la escritura de Berlín sobre si la santa está teniendo un éxtasis religioso o un orgasmo y yo me pregunto ¿y cuál es la diferencia? no podría ser exactamente la misma no podría ser esa manifestación física del placer el máximo el máximo este es el religioso de sentirse con la divinidad y entonces aquí estaré yo pensando en esto que podríamos llamar la subjetividad finalmente a la única que le interesa es finalmente es a la persona que tuvo la experiencia y la interpretación que nosotros le podemos dar quizás sea algo de menos o quizás sea algo esencial es decir no hay no hay mayor diferencia o no tendríamos que preocuparnos demasiado lo que pasa es que ya tiene una experiencia sublime que la lleva a tener una emoción física y emocional inelarrable que puede llamarse organo o puede llamarse convivéis con lo divino y vos me pregunto si la convivéis con lo divino no será también un orgasmo que se está necesitar que me parezco bueno gracias yo creo entendiendo bien la pregunta pero yo creo que si hay diferencias y creo que además eran importantes para los protagonistas y los protagonistas cuando escribí la historia cultural del dolor un poco parte del problema era intentar saber si por ejemplo las prácticas estéticas que es la idea donde proviene esta idea lacaniana si las prácticas estéticas del castigo auto-infringido se correspondían a las prácticas del masoquismo sexual tal y como había sido desarrollado y estudiado durante el siglo XIX y parte del XX en realidad yo creo y ahí defendí que bueno solamente me parecían cosas muy distintas porque es verdad que el gesto es el mismo es verdad que el castigo de la carne y la mortificación es muy similar en muchas cosas pero la experiencia es muy distinta pero yo creo que en la historia de las emociones hay que y en general en todo hay que procurar tener un cuchillo bien afilado y partir fino porque creo que es ahí donde está donde está lo poquito que nosotros podemos aportar en este contexto de la historia más en general yo creo que si esto podemos hablar yo creo que no se trata tanto de hacer grandes bloques de igual que la que se no tiene pues da igual de igual que sintiera a Ludovica lo que tolí no le daba igual que alguien probablemente dijera que su pasión era una pasión nunca lo hubiera dicho en esos términos pero que era pues un que hubieran dicho que era resultado de una bueno pues de un deseo propio no le hubiera dado lo mismo ella por muchos motivos por mencionar solamente uno estas místicas se consideran no solamente imitadoras y otras a las que tienen como ejemplo sino que además ellas mismas intentan ser ejemplo de otras al contrario que el masoquista por ejemplo Ludovica Bertoni no tiene necesidad de ningún compañero de juegos mientras que el masoquista sexual una de sus mayores tragedias es encontrar la pareja adecuada hay por lo tanto bueno pues es verdad que hay cosas que se parecen pero no yo lo que defendí en este momento y sigo defendiendo es que muchos de los libros que se publicaron durante los años 30 y 40 igual que muchos que se publicaron después de la guerra franco-prusiana sobre sexualidad y ascetismo tenían mucho de anticlerical y que no pues ya ha pasado mucho tiempo entonces podíamos un poquito de ellos liberando de eso intentar comprender yo no lo creí pero es verdad que puede haber quizás sea interesante pensarlo así yo no lo creo pero hay quien ha leído a los místicos españoles de esa manera sobre todo a Juan de la Cruz y entre esa amiga pero yo no lo creo muchas gracias me ha gustado muchísimo tu clase y ha tenido un montón y ya habrá mucho que discutir pero retomando un poquito la pregunta ahora a mí me parece muy interesante justo el ejemplo de la mística para que cierre un pie todo lo que nos has dicho y creo que como historiadores siempre estamos buscando lo particular entonces la particularidad de la experiencia cultural si dijéramos que da igual que la mística parece que el gesto es lo mismo el gesto del orgasmo que el gesto de la experiencia mística no estaríamos haciendo historia entonces creo que justamente lo que nos has dicho o sea de cómo se puede comunicar una experiencia o no se puede comunicar la experiencia es decir parecería que a lo mejor es lo mismo el orgasmo que la experiencia mística y sin embargo no lo es y la manera en que esa mística podía comunicar con sus iguales o con su comunidad emocional lo que le estaba pasando seguramente no es la misma manera en que hoy se puede o en que ella podría haber comunicado su experiencia del orgasmo incluso o sea se trata de una experiencia que está incrustada en un contexto cultural muy distinto al contexto desde el cual está hablando la gana y creo que ahí como dices tú lo importante del historiador es poder tejer fin y no decir da igual es idéntica la experiencia de esa mística al orgasmo creo que el ejemplo es rarísimo sí totalmente de acuerdo y eso incluso sin entrar tanto he dado por buena en la pregunta que el orgasmo se mantiene constante y que además la experiencia del orgasmo es universal en la geografía y en la historia cosa que de entrada sería muy problemático para firmar y mi otra pregunta rapidísimo es que me ha encantado el índice del tratado de emociones y como allí se ve muy bien como la emoción es práctica y es hábito y es experiencia entonces por un lado tenemos una lista de pecados o sea que tú mismo decías a San Agustín como San Agustín decía que las pasiones son pecados y si las conduces bien o las conduces mal te lleva o a la experiencia de pecado o a la experiencia de la virtud pero por un lado están esos pecados pero también empiezan a entrar otro tipo de hábitos y de práctica me llamaba la atención que en la misma lista están los pecados capitales la burla la pereza la avaricia no sé si es capital la avaricia pero los pecados también y de pronto entra también la nostalgia ¿no? pues algo muy típico de esa sensibilidad romántica pero que nos está hablando como de un universo de experiencias de hábitos de prácticas en donde está la emoción allí pero que se está construyendo ese universo emocional desde lo católico las pasiones católicas y las nuevas emociones que están entrando también ahí como son la nostalgia o los nuevos hábitos de escuchar música y de coleccionar que también es algo muy de ya 18, 19 entonces como está todo en ese universo de la experiencia o sea las emociones o las emociones son experiencias y experiencias que tienen que ver con ese contexto específico de 1838 que decías ¿no? pero Maricius es muy importante si yo pero lo que yo creo que bueno hay personas a las que no les gusta la palabra experiencia porque efectivamente tienen el contexto de la filosofía ha sido muy discutida ¿no? sobre todo la filosofía analítica pues hizo muchísima crítica de lo que era la llamada filosofía continental apoyada sobre un reto de la experiencia ¿no? hay que acordar pues todo lo que es desde la propia tradición kantiana y sobre todo Heide ¿no? que es la ciencia de las experiencias de la conciencia que era como se llamaba la fenomenología del espíritu ¿no? el subtítulo entonces bueno pues había un poco de confusión en el sentido de que es lo que quiere decir esta palabra experiencia y me parece difícil decir demasiadas cosas ¿no? hay un libro muy bonito que se llama Los cantos de la experiencia de Martin J que es un repaso J-J-A-Y que es un repaso a toda la tradición occidental de que es lo que ha significado en las escuelas filosóficas la palabra experiencia que os invito a que leáis ¿no? es verdad que que bueno yo creo que los que hacemos historia de las emociones o al menos en un sentido amplio yo me siento mucho más a gusto hablando de la palabra experiencia tanto en el sentido de la narratividad como en el sentido de la por ejemplo de algo que no he mencionado prácticamente hoy que tiene que ver con la con la cultura material incluyendo la cultura visual o sea me he referido a cuestiones históricas pero por ejemplo los grandes filósofos e historiadores de la cultura visual de principios de 20 aquí pienso por ejemplo en John Rui que es este pragmatista norteamericano que escribió un libro maravilloso que se llama El arte como experiencia cuya idea es en realidad lo que llamamos arte no es nada más que una experiencia objetiva no solamente como un reflejo ¿verdad? esto hay que tenerlo claro sino que entendemos el arte porque constituye nuestra propia experiencia es al mismo tiempo reflexivo y constitutivo por eso funciona como dicen los artistas cuando dicen esta obra funciona quiere decir que la entendemos que entendemos la broma que entendemos en que medida nos sentimos reflejados han sido capaces de poner en un objeto lo que es nuestra experiencia con esta idea de John Rui me parece muy interesante pero no es verdad lo que dices al final yo creo que también ya uno ve estas listas de emociones y yo no he cogido esta de 1838 pero ya se le han cogido otras de ahora o de antes y son son enloquecidas y es difícil saber es bonito verlas es difícil saber de que estamos estudiando pero bueno sí seguramente tenía una duda respecto al concepto de subjetividad que estaba tomando porque creo que retomó a Foucault que ya sabes si era como esa noción se ha mirado cortada y ahora Foucault o sea que algo más allá de Foucault porque creo que eso puede abrir también a derivar más clases con los demás y por demás en el concepto y por otro lado también tenía la duda acerca de lo que habló cuando mencionaba el problema de las otras mentes habló como la relación con uno mismo y la identidad que también me reivindicó mucho a lo que hablaba esto a Foucault sobre cómo ya se interesa el mundo y en la idea cómo se ha dado la identidad estable y quería saber si podía desarrollar un poco más eso bueno yo creo vamos a ver en las dos cosas seguro que sí vamos a ver en relación a Foucault esto sería inmenso porque en realidad Foucault no hace otra cosa que una genealogía de la subjetividad yo creo que es el gran programa sobre todo de Foucault después de la arqueología o de Foucault de los años 60 esto nos llevaría lejísimos hay una cosa que sí me parece muy importante subrayar de confluencia entre el pensamiento de Foucault y lo que no he intentado exponer aquí que no he mencionado o que solamente he mencionado de pasada desde mi punto de vista el libro más interesante de Foucault es La verdad y las formas jurídicas que es un libro en donde tomando como base el mito de Edipo va a establecer cuáles son los principios al mismo tiempo subjetivos e intrasubjetivos que nos permiten acercarnos a los regímenes de la verdad bueno esta idea me parece muy interesante ponerla aquí encima de la mesa porque de alguna forma he estado gravitando alrededor de toda mi intervención una palabra que no he mencionado y un contexto que no he mencionado que sea la palabra confianza o la expresión credibilidad esto es el régimen emocional o regímenes de verdad de las emociones deben ser investigados es muy interesante que Foucault casi nunca habla de emociones la palabra no aparece una sola vez en las palabras y las cosas aparece en la historia de la sexualidad pero no aparece en la mayor parte de sus obras él está interesado en otros asuntos también porque sus fuentes son distintas pero sí estoy interesado en algo que yo creo que es que sí late dentro de este debate que estamos teniendo sobre las formas históricas de la subjetividad que es en qué medida tenemos capacidad historiográfica y teórica para establecer para establecer un régimen de la verdad de las emociones que yo creo que es parte del debate que hemos tenido aquí cuando yo hablo de la retórica de las emociones o de la teatralidad de la experiencia estoy hablando en términos no exactamente Foucaultianos pero planteando un problema que era justamente parte de su problema en la genealogía y en lo otro en relación al problema de las otras mentes y de la autoridad de la primera persona yo aquí por supuesto que se puede entender de nuevo los filósofos de la mente y los filósofos del lenguaje tienen muchas más cosas que hacer que yo yo he distinguido solamente dos maneras he distinguido un nominalismo ingenuo podríamos decir y un realismo ingenuo hay muchas maneras de ser nominalista hay muchas maneras de ser nominalista y en realidad la cosa se puede desangirar algunos de los seguidores de la historiología histórica de la experiencia que es un poco la corriente de investigación a la que yo me incluyo incluyendo por ejemplo Ian Huffin o Arnold Davidson se mencionan posiciones intermedias entre este nominalismo ingenuo y este realismo o esencialismo también en el sitio de los seguidores yo creo que un historiador y un una persona interesada un sociólogo quizá de la experiencia puede plantearse cuestiones a mi precio más intervenidas un nominalismo dinámico bueno no sé pero vamos es verdad que la cosa está para mucho una duda no dudas sino más bien si podrían ver un poco más la explicación respecto a este diario con el cual usted trabaja ¿usted partió de esta postura que lo menciona de José que partió de lo universal para ir a tu más primario con el ejemplo del diario y si es digamos esa dinámica que usted está siguiendo ¿cuál es la correspondencia que encuentra entre este diario con la realidad histórica de la guerra civil? y si hay digamos ahí un puente yo lo veo mucho en términos de la conclusión de Goleman de hablar de que hay una estructura significante que debería corresponder con ese contexto ideológico como fue la experiencia marcada en el diario vamos a ver son dos cosas distintas una es este documento para mí como historiador de las emociones y otra cosa sería que yo fuera historiador de la guerra civil si yo soy historiador de la guerra civil entonces yo hago historia no hago historia de la memoria hago historia tengo una serie de fuentes en las que puedo incluir este documento y otros muchos como este documento junto con otra serie de documentos que me servirán para establecer un relato que además no será un relato de una experiencia propia o interpuesta este es un gran debate el debate de si la memoria debe sustituir a la historia y mi respuesta es claramente no no nunca debe sustituir la historia a la memoria ni siquiera en el caso de que yo esté haciendo historia de la memoria que es esto pero es un problema distinto porque yo aquí no estoy haciendo historia de la guerra civil estoy haciendo historia de la memoria estoy haciendo historia de cómo esta persona construyó su propia experiencia es decir estoy haciendo historia de la experiencia que es verdad que es una historia de la experiencia ligada a la memoria cuál sea el valor que le den los historiadores o yo como historiador para hacer una historia de un objeto distinto me parece que es bueno un problema pero es un problema diferente el problema que hay en un momento aquí y que he intentado por contaros un poco es cómo se puede utilizar un documento como este para intentar comprender la experiencia que late detrás de este relato y cómo está configurada esa experiencia entonces no es no es una historia de la guerra civil es una historia de una persona que debe conocer cuáles son los elementos significativos de lo que es una guerra que debe conocer los elementos significativos de cómo se representa una guerra y de cómo se vive una guerra para intentar dar sentido a su propia experiencia esta idea del dar sentido a la propia experiencia que es la expresión que mejor que mejor define la voluntad de poder lichiana que es en realidad lo único lo más importante es esta voluntad de sentido bueno esta voluntad de sentido solamente puede ser caracterizado si no tiene los elementos a lo que hace esto es diferente ahora en la historia de la historia ya me parece que es otra cosa que no me importa me parece creo que es otra cosa en España que no hay mucha cuestión de esto de la memoria eso por ejemplo no tiene sentido la memoria desde la recuperación de la memoria es una memoria histórica que es una cosa fascinante y esto me parece que es un debate muy interesante ahora hay por supuesto mencionas a un pero hay otros muchos que podrían extraer pero sí me parece primero importante definir cuáles son las cosas entonces por ejemplo es antes mencionaba Sartorian y luego luego volví a mencionar las higolias de ultratumba de Sartorian que son al mismo tiempo un rato de lo acontecido personalmente de una historia de lo vivido en términos casi historiográficos cuando está surgiendo la historia civil pero hay que pensar que la historia civil está surgiendo en ese momento ¿verdad? como ciencia social ¿cuál es la diferencia? ¿cómo podemos utilizar esa diferencia? es un gran debate para mí es mucho más sencillo como historiador de las emociones que intentar entender cuáles son los elementos en el que se considera Sartorian que debe utilizar para hacer cuenta de seguir su propia vida pero eso y ahora si por eso llegó de la traducción francesa entonces tendría que ver o por ejemplo Sartorian jamás menciona algunas cosas porque tengo otras fuentes otras fuentes afortunadamente para mí si soy historiador de la traducción si lo que hago es intentar comprender las emociones que laten detrás de un exiliado francés en tiempo de la revolución entonces tengo perfectamente un material de análisis y ya es perfecto gracias